Quiero hablar contigo, no tengo la fuerza padecido, quiero estar contigo, y quiero ser más que un amigo. Quiero hablar contigo, no tengo la fuerza padecido. Quiero estar contigo, y quiero ser más que un amigo. Y me da pena, pena, que yo no puedo hablar contigo. Y me da pena, pena, que te pierda por mi capricho. Quiero estar contigo, y darte todo mi cariño. Quiero hablar contigo, y quiero ser más que un amigo. Quiero estar contigo, y me da pena, pena, que yo no puedo hablar contigo. Y me da pena, pena, que te pierda por mi capricho. Quiero estar contigo, y darte todo mi cariño. Quiero estar contigo, y quiero ser más que un amigo. Quiero estar contigo, y me da pena, pena, que te pierda por mi capricho. Quiero estar contigo, y me da pena, que te pierda por mi capricho.